El director de elecciones de la Junta Central Electoral, Joel Lantigua, sentenció que el padrón electoral a ser usado en los comicios del 15 de mayo es el más confiable y depurado que ha tenido el país en la historia. Nuestro compañero Juan Reyes entrevistó al funcionario y nos tiene los detalles de cómo será el proceso de votación a nivel congresual y de los distritos municipales. Adelante, Juan, buenas tardes. La única diferencia con los procesos anteriores es que en esta ocasión, en vez de buscar un listado manual en el padrón físico, se va con la huella y la cédula en el capta huella. Entre los elementos de seguridad que tiene el nuevo padrón está la utilización del equipo de captación de huellas para determinar que la misma coincide con la foto, el código QR de la cédula de identidad y el sistema de identificación de fotografía a través de los rasgos faciales. Eso de ir que otro va a votar por otro es cosa del pasado, porque el documento tiene un origen seguro. Eso sucedía cuando el documento tenía dos fuentes, que era el registro electoral por un lado y la cédula de identificación personal por otro. No, la diferencia es que el 98 era un padrón fotográfico con una foto. Ahora, esa foto no aguantaba un análisis facial con estos instrumentos, esta herramienta tecnológica que te analizan si dos fotos son las mismas. Joel Lantigua explicó que gracias a estos mecanismos no se utilizará la tinta en los colegios electorales. La cédula tiene una serie de códigos, de barra, código QR, que son datos encriptados, codificados para fines de asegurar el documento. En cuanto a la votación a nivel congresual, el funcionario señaló que será igual que los procesos anteriores, aunque aclara que los distritos municipales se votará por el partido. Si quiere marcar al senador, lo puede hacer perfectamente y también al diputado. Ahora, con marcar al diputado o diputada, ya está marcando automáticamente también por el senador. Cuando marque ese partido, tú estás eligiendo, estás votando por ese partido para el candidato o candidata alcalde y para lo de tu distrito. Joel Lantigua, al tildar las elecciones de compleja, sostuvo que en la actualidad hay que trabajar en cuatro niveles de elección al mismo tiempo, contrario a los dos últimos procesos, ya que en el 2010 se votó en lo congresual y en lo municipal. En el 2012, en lo presidencial y en la elección de los representantes de Ultramar. Juan Reyes, NCDN. Juan Reyes, NCDN.